Vale, 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 la segunda batalla que vamos a transmitir el día de hoy va a pasar es la de Chuty y Asesino vs Nitro y Necros Que ellos fueron quienes los eligieron, vale, Necros y Nitro eligieron a Asesino y a Chuty La verdad estoy bastante emocionado, no sé qué vaya a pasar, esperemos que hoy derrumben, derriben y se prendan estos dos Porque sabemos que es una dupla asesina Bueno, jejeje, algo así, así que vamos a ver qué tal Link en la descripción porque el video no me pertenece, ¿vale? 3, 2, 1 Los dos pendejos se han odiado el año entero, pero aún así ahora hacen dupla y vinieron Eso no es por vocación, eso es solo por dinero Eso es porque así estamos seguros No se elegís porque os sentís muy rudo, el diablo y Dios lo aseguro Hicieron invocación y les partieron el culo No me puso el culo humano, yo tengo otra opción Te equivocaste, no la clavaste en ese patrón No me hago el rudo, lo hago de corazón Y gente sabe que yo soy valiente por vocación Es valiente por vocación, pero es rapero por equivocación Parece que tus vacaciones con la gente se fueron de vacaciones De vacaciones, pero ¿qué dice mi club? Si la verdad de todo el tiempo ya nadie te respetó Una invocación traje al diablo y a Dios Pero yo soy ateo, por la verga los dos Eso es lo que tú y te me lo están diciendo en serio Por las vocaciones que yo os quito del medio Soy un profesor de vocaciones, en serio Yo he dado la clase sin tener el magisterio Sin tener el magisterio humano, estás equivocado No tengo el magisterio, la calle me he enseñado Dicen que por vocación yo me he equivocado Y el diablo y Dios invocaron al más equivocado Al más equivocado y en eso tienes razón Porque eso fue una equivocación Te trabaste en el patrón Tu boca se equivoca y ocasiona que hay una coronación Una coronación, pero ¿de qué me dices? Te voy a matar y la verdad jamás olvidé mis raíces Y ustedes dos que me van a dar la charla Tu vocación es diablo y tú bueno, pero bueno pa' cagarla Se nota que sos nuevo a discreción Y este nota no, 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 derrota en esta ocasión Has visto las temáticas, la vocación Y este idiota con derrotas y mi boca entra en acción Si tú dices tu canción, oye maldito idiota Dices que es vocación, eso a ti se te nota Si es por vocación, yo te pongo cero de nota Salud de cámara y así un maricón te cierro la boca A esta maldita rata Siempre es el encesto Es como machiaca en el baloncesto Vocación te maltrata Y el resto, yo soy como el tata Nací para esto Vale, qué decir Aplastaron con la temática Chuty y asesino a Necro Sinitro Sinceramente, de las cuatro batallas Bueno, esta es la cuarta Esas cuatro batallas que han pasado Creo que ninguno No había visto una batalla Que haya despuntado tanto Desde el primer round Normalmente las temáticas estaban flojillos Todos Y de hecho Muy parejos Pero en esta Se puede chutear los signos Que suelta la pistola Vamos, venga Desentruca Que mi lírica Crírica Siempre es profunda Matar o morir De una manera rotunda Matar o morir Puta Y les toco la segunda Les toco la segunda Mano Tú no eres mi compinche Hijo de puta Ya no me hagas berrinche Matar o morir Van a llorar por berrinche Cuando vean el diablo acribillado Con su propio trinche Eso es lo que dice Pero mira que por mucho que se esfuerce Ya verás que ya no puede contra mí Si verás como se hagan jodido escenario Mira como en el campamento Yo le voy a lanzar el proyectil Hay un consejo para ti Nunca te pidas un plato Que no puedes digerir Quiero decirlo Mira yo como lo controlo Yo voy a eliminarlo Mira como llevo tono Porque toda la pedo De seguro yo lo descoro No me quieren decir Pero la verdad es que yo lo controlo Quiere hacer doble tempo La verdad que date como un mongolo Doble tempo sabemos hacer todo Parece que Mauricio te dejó solo Te dejó solo Mira como lo controlo Porque yo siempre que llego Sabes que lo hago Yo puedo hacerlo También lo puedo hacer Porque sabes que yo lo detono Siempre que llego Me saco de la capa Yo sono Mira como viene haciendo La virtud La chica que te gusta Su novio Tú Y que payaso Mi parte que seas Igual te puede hacer caso No te pidas un plato Que no puedas digerir Pero esta vez somos dos Lo vamos a compartir Sois dos Entonces genial Porque yo soy la mezcla De Sony Delante Lirica Mauricio me dejó solo Quédate al lado Si me deja solo Es para que esto Este igualado Lo hacen con su preparada Pero cada vez Se lo van a rapear Están notando Vamos a encarar El action Son Sony Lo hacen por el show Le invitaron en todo Se les olvidó el flow Se les olvidó el flow Pero yo traigo el show Lo dice el que llega Y rapea como hueón Yo soy Hellboy Del infierno Soy cabrón Brata de béisbol Y te largas de homero Y te largas de homero No saben que yo Ahora te traje eso Hijo de puta Yo tengo peso Con eso lo dejo preso Y sé que es del infierno Siempre habla de eso A ver saca tus cuernos Que hoy te mando de regreso Nunca había visto Bueno Pero así de brutal Cosa que les tiraban Cosa que les respondían Sobre todo A Mauricio Le tiraban Bueno asesino Le tiraban el doble tempo Sacó doble tempo Les tiraban el flow Y sacaron el flow Tremendo Tremendo Este segundo round También es de chute y asesino Digan lo que me digan Dos Uno Vas a morirte maricón Por eso que yo siempre Estoy aquí Encuentra acción Soy el campeón Soy el campeón Los mejores del mundo El mundo de causa Decepción Este es Necros Está atento Se ve que suce El chico quiere El incremento Parece Nitro En doble tempo Y yo lo imito Lo estoy diciendo Lo hago así Y ahora lo comprendo Te lo digo así Porque tiene aprendizaje lento Lo dice así Pone la pluma Lo copia todo Como la pluma Esta es tu fanática Como ella ninguna Lo siento niño El meet and greet Ya fue a la una No son fanáticos Manos Somos rivales ¿Y qué te haces De los mejores rivales? Si en el mundial Ganamos en todos los lugares Y tú Mauricio Te salvaste con Chetumare Ay qué bien Con la combinada Sabes que te fundo Mira qué es que ha pasado Este solo es un retrasado Si no vives el presente Si el pasado Esto tiene de resultado El pasado ha resultado Pero ahora se lo juro Dice que en equipo Nosotros estamos jugando De la verdad Ustedes quedan sin futuro Ellos no van a conectar El ego los está matando El ego no me mata Sabes que yo vengo in micro Porque sabes que aquí ya viene Ya lo insito Somos los dos Malditos favoritos Yo no cupo a nadie Pendejo No lo necesito Como que no lo necesito Por favor Si no eres el favorito Ya ves El ego lo está matando A toditos Es por eso Que no acepta Que necesita un equipo No lo necesitan Porque lamentablemente Tenemos nivel Vosotros conectáis Muy bien Conectáis Menos un manco En un combate de UFC De UFC Un pedazo de mierda Los dos eran campeones Pero están entre las cuentas Así que la mierda Las dos mierdas juntas El Undertaker Le está haciendo la ultradumba La ultradumba Yo lo celebro De Undertaker Ya vienes el negro Yo conecto con él Y me alegro Tú dile a tu boca Que se conecte con tu ser Ese fue el ramo al flojito Cabe decirlo Eso sí Pero bueno Con los dos rounds Pasados Es obvio Que el puntaje Es Inclinado Hacia la Dupla de Chuty y Asesino Y si hay una réplica Pago esto Y me voy Es obvio Así que pues nada La verdad es que Le pido tu opinión Si crees que hay otra opinión Pero Y la voy a respetar Pero bueno Creo que esta es muy Fue la más clara De todas las que he visto ¿Vale? Así que Muchísimas gracias Deja tu like si te gustó Suscríbete si no eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo un video Y puedes seguirme En mis redes sociales Twitter, Instagram Mi canal de Twitch Por si te late el rollo En los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido En los siguientes Recordarte que te voy En el siguiente video Con más rap